En los últimos seis años, 48.000 casos de abuso y de explotación sexual a menores de edad a través de redes sociales han sido reportados a las autoridades debido a esas situaciones. Así que el Gobierno Nacional y los organismos internacionales firmaron un pacto para erradicar la trata de personas y la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Natalia Valencia nos presenta la información. El pacto para erradicar la trata de personas y la explotación sexual y comercial en menores de edad fue firmado por la Procuraduría, la Fiscalía, el Ministerio TIC, el ICBF, la Policía Nacional, UNICEF, Red Papás y otras entidades privadas, el cual busca prevenir también este problema en los entornos digitales. Es clave una educación y una crianza desde el principio en la no violencia, en el respeto y en la confianza. Eso es un factor protector porque los niños y niñas y adolescentes cuando tienen una relación de confianza con sus padres y madres pueden pedir ayuda cuando algo raro está pasando. Desde 2012 al 31 de agosto de 2018 se han recibido 48.017 reportes en entornos digitales, de los cuales el 60% se refieren a material de abuso sexual infantil, el 7% a ciberacoso y un 1% de casos son de explotación sexual comercial. Por ejemplo con el grooming, que es cuando un adulto intenta acercarse a un niño y lo persuade para abusarlo o explotarlo sexualmente. El sexting, que es cuando los niños se toman fotografías con contenido sexual explícito para enviárselos a terceros. La sextorsión, que es cuando los niños son extorsionados o chantajeados luego de haber producido imágenes de contenido sexual. Y el material de abuso sexual, que son imágenes o videos que circulan por internet donde hay escenas sexuales con niños, niñas y adolescentes. El Centro Cibernético Policial ha dado orden de bloqueo a 10.982 páginas web con material ilegal en las cuales se encontraron 16.038 imágenes y videos con menores de edad, las cuales han sido enviadas a la Red Mundial de Líneas de Denuncia In Hope para ser desmontadas en su país de origen. Desde Red Papás también hacemos una invitación muy importante y es que la protección de los niños en los entornos digitales es una responsabilidad compartida con el colegio. Muy importante esa fuerte alianza con el colegio para proteger a los niños en los entornos digitales. A través de la línea www.teprotejo.org, usted puede alertar a las autoridades sobre situaciones de riesgo de menores de edad en los entornos digitales.